Muy buenas a todos, soy Benihugoso y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a andar jugando el torneito real, por cierto, hoy pretendo hacer directo este torneo real De hecho el directo habrá sido antes de este vídeo, así que empeñate el futuro más te vale haber hecho directo ¿Por qué? Porque nada, en realidad no hay ninguna necesidad, pero bueno, pues me apetece hacerlo, ¿vale? Entonces voy ahora mismo 12 a 0, he estado jugando con mazos random, básicamente Bueno, esto es el vídeo que acabo de grabar para el canal principal, no te hago más spoiler Pero ha sido copiando mazos y he decidido que voy a jugar este torneo real con Pequita Ariete ¡Ojo! Como bien habrás podido ver, tengo dos mazos de Pecariete, uno que es este normal y corriente Y otro que es este con Recolector de Elixir, y tú te estarás preguntando, Benihugoso, con Recolector de Elixir Entonces vamos a probar primero el Pecariete normal, corriente y común para ver qué tal nos funciona Por cierto, lo he puesto con Esbirros y con Fantasma, es la combinación que más me gusta Me gusta más así que con Arquero y Príncipe Oscuro, pues porque no sé, son mis gustos Así que bueno, andamos en contra de Labs to Miles y por qué me ha dado por jugar Pecariete en este torneo real Pues bueno, por dos motivos, principalmente porque, uno, en torneo real no existen las cartas evolucionadas Y segundo motivo porque tengo un pececito dibujado en la uña ¿Qué te parece? Ay, que me han empezado con un Príncipe ¿Ves? Tengo un pececito, se aprecia, a ver, enfoca Bueno, espérate, que me van a tumbar la torre y no quiero eso, ¿vale? Entonces, bueno, eso, principalmente como no hay cartas evolucionadas Es que he decidido jugar este torneito con Pecariete Bueno, probar el Pecariete en este torneo Y es que de hecho siento que va a ir demasiado bien Así que bueno, vamos a empezar, la verdad, bastante bien Terminando con los dos Príncipes del rival Y seguramente dándonos cuenta de cuál sea posiblemente su mazo Que, pues es Gigante doble Príncipe Hombre, jugar contra Gigante doble Príncipe No es ni lo mejor ni lo peor Voy a aprovechar a colocar la P.E.K.K.A. porque ha gastado flechas Y tú dirás, Beni, ¿no es un poco arriesgado utilizar la P.E.K.K.A. contra un pibe Que literalmente tiene un gigante en su mazo O sea, un gigante que te va a distraer a la P.E.K.K.A. Pues lo podría parecer Pero tengo un plan, ¿vale? Y mi plan es intentar hacer que con el ariete No se distraiga la P.E.K.K.A. ante el gigante Y por aquí vamos a colocar incluso espirritos Dirás, ¿qué tal te va a salir? Regulero, ¿por qué? Porque el rival va a hacer ahí una bola de fuego Y se lo va a quitar todo de encima Y mi pobre P.E.K.K.A. tampoco va a hacer nada con su vida Más que, bueno, terminar con la mosquetera no está mal Entonces, creo que ha merecido la pena el daño Sí que siento que no es mucho daño Pero por lo menos sí que haya merecido la pena Y a ver, ahora el pececito si se enfoca ¿Ves? Es un pececito en mi uña Qué gracioso, ¿eh? Y tiene burbujitas y todo Bueno, espectacular Es que Lucía está aprendiendo a hacer uñas Y soy su conejito de indias para hacer uñas, ¿vale? Entonces, pues bueno, macho, hay un pececito Tienes envidia, ¿verdad? Tú también quieres tener una novia que te haga uñas de pececito Lo entiendo Bueno, no te preocupes, todo llega Entonces, vamos a volver a comenzar con la P.E.K.K.A. Desde la zona de bien atrás Y estamos viendo que andamos jugando contra un mazo un tanto Vamos a dejarlo en conflictivo Y digo conflictivo porque obviamente un mazo de gigante Con doble príncipe, pues puede ser delicado, ¿vale? Puede ser delicado en el aspecto de que de ciclo Pues se nos come 80 veces Así que nada, vamos a dar comienzo por aquí Con nuestra defensa que tiene que salir de forma impecable Primero que nada, utilizando esbirros Y combinando con descarga Ya veis que la pipupipú no va a aguantar mucho tiempo Pero por lo menos a mí me va a dar tiempo como para llegar a tumbar la torre Y aún por encima colocar aquí un mago eléctrico Que ayude a no perder la torre por completo Entonces, ha salido muy bien Dado que, pues bueno, mi ataque ha llegado a la torre Y el suyo no ha terminado siendo torre Y aún por encima ya mismo dispongo de la siguiente pequita Para defendernos de lo que sea que aparezca En este caso, un príncipe que aparece por ahí Y es que va a ser obligatorio colocar el ariete para la defensa Ya que, ya te digo yo, que sin ese ariete No, no soy nada ni nadie Entonces, vamos a intentar preservar el elixir Lo máximo posible Y en este caso, fíjate tú que alegría Que podemos permitirnos colocar aquí una descarga Y acto seguido utilizar la bola de fuego Para quitarnos todo eso de encima Por aquí colocamos un mago eléctrico en la defensa Y a pesar del increíble predict de parte del rival Es una victoria bastante contundente A ver, ha habido un momento en el que lo he pasado bastante mal Sobre todo cuando habéis visto que el rival Se ha jalado a mi peca con su gigante Para apartarlo de la torre y hacernos travesurillas Pero, estamos muy bien, estamos muy bien Así que bueno, primer rival derrotado, vencido, aplastado Por cierto, tenía muy buen perfil este chico Vamos aquí a recalcarlo Que mira, tenía un top 95 en torneo real Y un top 400 en copas Y esto lo digo porque Siempre en mis vídeos me andáis diciendo Beni, es que ganas porque es que juegas contra puro manco Y sí, chicos, obviamente todos son puros mancos Ya sé que vosotros sois los únicos que sabéis jugar Clash Royale Pero respetad un poquito a los rivales Como siempre, por cierto, buen provechito Por si es que ingerís algún tipo de delicioso elemento De delicioso manjar y algo importante Y es que, no sé hasta qué punto Habréis notado vosotros lo del tema del buff al ariete Que se supone que ahora pega más deprisa y tiene más vida Pero, yo de momento en la primera batalla No lo he notado mucho, vale Así para serte honesto Pero bueno, vamos a continuar jugándolo Por el momento, hemos tanto Pipupipu como Brujita Claro, indicador de que no tengo ni idea lo que lleva el rival Pero especulo y calculo que una pequita podría llegar a ser, ¿verdad? Así que bueno, la pequita va a aplastar tanto al cerdito Como a la señorita Brujita Bien guapa está ella Por cierto, os lo quería mencionar Y por aquí vamos a colocar tanto ariete como el mago eléctrico No sé si haya estructura No sé si haya un gigante eléctrico No sé si haya lo que sea Lo único que sé es que Me parece que mi ataque puede salir demasiado bien De momento, el mago aturdiéndolo todo Ya veis que disponemos de una descarga Para que el neador mueva de un solo hit de P.E.K.K.A. Y que esto se acerque toda la torre Para que terminemos tumbándola Y aún por encima que el rival gaste No la peor Pero sí de las peores bolas que habré visto yo en toda mi vida Así que bueno, es un comienzo fantástico Con el que dejamos la torre del rival A 102 de vida Y por cierto Una cosa que os quería mencionar Es que tengo el pase royal comprado Y tengo las torres del pase royal Y las torres de este pase están guapísimas Porque es literalmente La cara del rey ¿Vale? En la torre Pero claro Yo viendo la espalda de la torre Me parece feísima La skin en plan Como que no se ve nada Es como si llevara cualquier torre random No sé Default del clan royal Entonces no sé por qué hacen esto De que por delante la torre está muy guapa Y por detrás es bien fea Bueno, realmente Tiene sentido que lo hagan Porque así cuando se la ves a tu rival Dices Mmm Yo también quiero ¿Sabes? Es como que Me da envidia Y luego te la pones tú Y dices Un poco mondonguillo Pero no sé Tácticas de marketing de clan royal Supongo Bueno Vamos a empezar por aquí con la pequita Para aplastar tranquilamente al monje Y lo cierto es que Bueno Voy a recibir un poco de daño en la torre Pero tampoco es que me importe demasiado Obviamente Quiero comenzar con mi arietito Y por aquí tan solo quiero defenderme Con el tema de la descarga Descarga Con la que hacemos que La montacarnera No pere tan fuerte en la torre Y por supuesto que mi pecariete Pues va a hacer travesuras en su torre ¿No? Entonces El mago tiene que correr Para intentar hacer que este dragón Deje de molestar A la pequita Y afortunadamente Sí que lo va a lograr Y fíjate que encima Lo voy a proteger Con una pipupipu Por aquí la bola Es casi que obligatoria Para hacer que esta broquita Me deje bien tranquilito Y terminamos volviendo a hacer tres colonos Ojo porque Esto ya es la victoria Creo que número 14 Y estáis viendo Que el mazo de peca De momento Está haciendo a la gente A la gente temblar ¿Verdad? Entonces Creo que en la siguiente partida Me pongo el del recolector Porque Está siendo demasiado sencillo ¿Verdad? O sea con el peca Oye otro que tiene un perfil Muy chetado De verdad Aquí me salen puros tops Buena suerte para el por supuesto A ver tampoco voy a quejarme Yo porque se supone Que yo también soy top mundial Anda mira Es del clan papás furiosos Es como mi clan favorito Aunque al mismo tiempo Me daría un poco de lástima Que haya ¿Cómo se llama este hombre? El Wokenazo Bueno me daría un poco de lástima Tú imagínate que Hay un papá ¿No? Que tiene pues sus cosas de papá Sus horas de insomnio Porque su bebé está todo el día llorando Y ese tipo de cosas Que supongo que le suceden a los papás Y de repente Te apetece jugar un rato a la Royale Te topas conmigo Y te meto el ariete en la torre O sea y dices Pero bueno ¿Qué está sucediendo aquí? Pues bueno Cosas del mundo ¿No? En fin No sé Son reflexiones que aún no se le ocurren ¿No? Mientras juega a la Royale Voy a intentar por aquí colocar una buena descarga Para ver si soy capaz de no recibir daño de la pipupipu Y afortunadamente ha sido el caso Me da un poco de miedo estar jugando contra el recolector Porque sabéis que yo soy la persona más fan del recolector En todo este videojuego Ya que siento que un recolector bien utilizado Un recolector que haga a tu rival gastar de forma errónea Como este momento La bola de fuego Te puede tornar una partida en victoria absoluta Así que bueno Voy a querer cubrir a mi pipupipu Y dirás Benny Andas un poquitito Crazy ¿Verdad? Pues sí Pero creo que esta es la mejor jugada Que hemos podido hacer Porque fíjate Que tengo a la P.E.K.K.A. con vida Y el rival ahora mismo No es que tenga precisamente Los mejores recursos defensivos Para todo esto que le llegan Por encima Ha gastado su tronco Así que voy a optar Por colocar mi ariete de batalla Y fíjate Que ha sido una jugada bien extraña ¿Vale? La de colocar en ese lado la P.E.K.K.A. Pero desde luego que bien eficaz Ya que no conseguimos tumbar la torre Eh... Sí, la conseguimos tumbar Te iba a decir que igual no la tumbábamos Porque no sé Capaz que el fantasma Más un golen de hierro nos defendía Pero Sí que lo hemos conseguido Así que nada Nos toca ahora asumir un poquito de daño De este señor fantasmico Y también de la pequeña pipupipu Que sí que nos van a reventar bastante Da un poco de lástima Tener que recibir todo esto Pero es que piensa que si me gasto Algo un poco más caro Es demasiado caro ¿Vale? No me merece la pena Así que bueno Voy a empezar Creo que con la P.E.K.K.A. Desde bien atrás Y seguramente podamos apreciar El recolector de parte del oponente Que llega ya mismo por ahí En este caso voy a optar Por guardar mi bola de fuego E intentar ciclar Lo más veloz posible En mi descarga Para así poder reventar A la triple mosquetera Según la vea en el campo Entonces Nos comienza por ahí con la triple Está más que claro Que aquí una bola de fuego Tendría demasiado sentido Para terminar Con todas las tropas Defensivas del rival Y fíjate que la P.E.K.K.A. Ya nos va a comenzar A tanquear el fantasma Está por ahí haciendo Un PvP interesante Y por aquí dispongo De la siguiente P.E.K.K.A. Que es clave Para defendernos De estas dos mosqueteras Sus siguientes tres mosqueteras Tienen que aparecer En la zona en medio Pero en este caso El rival está intentando Tirar un poco Por una faceta Más defensiva Yo por aquí con fantasmas Que pretendo hacer Cositas y travesuras Y por supuesto Que distraer todo esto Con ariete Va a ser la clave De la defensa Entonces El papá ahora mismo Tiene que estar más curioso Que nunca Porque parece que la defensa Ha salido de forma Demasiado exitosa La pipupipu No va a poder hacer Pipupipu en la torre Aún por encima El ariete golpea Su torre central Y terminamos llevándonos Esta batalla Pobre papá furioso Encima seguro que ahora El bebé No sé Le ha vomitado En el coche O algo así De verdad Solo le pasan desgracias A este hombre Por lo menos Vamos a darle un poquito De amor Y de cariño Y de comprensión Para que sepa Que sí Está solo en esto Así que nada Anda mira Que curioso Antes cuando tú Desplazabas por aquí Te aparecían victorias Infinitas Creo que hasta la victoria 40 Y ahora en la victoria 15 Es como si ya hubieras Terminado el torneo O sea realmente Ya me he pasado el torneo real Por llegar a la victoria 15 Eso parece Entonces Como todo está yendo demasiado bien Quiero autosabotearme un poco Y jugar este mazo En realidad Estaba pensando en Incluso cambiar los esqueletos Por el mago Y dejarlo así 3.9 Creo que no hay cartas evolucionadas En el torneo ¿Vale? Pero bueno Vamos a probarlo Porque estáis viendo Que es que la peca Está siendo demasiado eficaz Y tú y yo sabemos Que en este canal En Benijugoso No bus... Uy Estos son los peores Estos son los peores Bueno en canal Benijugoso No buscamos la victoria Sino que buscamos el mal mazo No Si que lo tengo que al mazo ¿Vale? Pero bueno Buena suerte para nuestro amigo Y ya te digo que estos son Los que más miedo dan ¿Vale? Los que tienen el perfil Más pocho Más simple Más lamentable Sin nada Son los más peligrosos De verdad te lo digo O sea Son la gente Que se ha creado la cuenta Desde cero Simplemente para jugar El torneo real Porque están tan enfermos De que simplemente Con un intento No les basta para el torneo Así que bueno Nos va a empezar Ya metiendo aquí Toda la fiesta Y por supuestísimo Que nos va a tocar Colocar a la buena De la pequita Para que haga frente Al chispitas Y aún por encima Aún por encima Gatito como Alex Hemos perdido chicos O sea No tengo ningún tipo de duda Bueno El comienzo es bastante malo Y sobre todo Me acabo de quitar El mago eléctrico Tú acabas de ver Que medio segundo Antes de buscar la batalla Yo tenía mago eléctrico Y de repente Algo en mi subconsciente Me ha hecho pensar Agatunga Pipumba Barabumba Parabim Bam Boom Pitbull Me quito el mago eléctrico Pues toma chispitas en tu cara Bueno Nos va a tocar Comenzar con el recolector Y por lo menos Vamos a pensar En el punto positivo De que el rival No tiene ningún tipo de hechizo Para el recolector Aunque lo que sí que tiene Es presión para dar Y tomar Voy a intentar llevarme A la minipequilla de paseo Por aquí Y tratar de defenderme Con la pipupipú Como más o menos pueda Vení Más o menos crees Que vayas a defender la torre Ni en broma Así que bueno Defendemos por lo menos Al minipeca Y nos queda la torre con vida Aunque no os parezca La gran cosa de vida Pero bueno Por lo menos Tener algo de vida Que nada de vida No Entonces Plantamos la mosquetera Que es la clave de la defensa Para el principio oscuro Y obviamente Nos toca nuevamente Asumir más y más daño En la torre Mi torre A 123 No está gracioso No es divertido No es chistoso Pero es lo que hay Vale Entonces Nos va a tocar Volver a recolectar Porque toda nuestra ventaja Se basa En estos pequeños recolectores Que nos dan Pangotitas de vez en cuando No Entonces El rival por ahí Con su megasbirrito Nos la va a liar Y yo Tengo que intentar atacar Vale Como se ha gastado el tap Voy a colocar aquí a ariete Por supuesto Que va a parecer un panqueques Así que Raudo y Belón Le voy a colocar un tronquito Para ver si Trato de quitarmelo Encima Esto funciona Y nada avanza Hacia la torre del rival Vale Su siguiente furia No va a tardar mucho en aparecer Ya veis que la va a ciclar a mi torre Y en este caso A mi me va a tocar Intentar hacer El mejor ataque posible En este instante Entonces El chispitas Que aparece desde bien atrás Mi veneno Que obviamente Tiene que llegar para la torre Comenzar a dañar Y su gigante duende Que nos va a molestar Nada Es capaz de llegar a su torre Y estáis viendo que con barbaritos También está bastante complicado El asunto Por aquí De barrer un poco con tronco Y intentar Volver a empezar Desde bien atrás Vale Forzamos Que el rival tenga que gastar Ni que sea su furia Para defenderse Obviamente Porque si no Pues ya me dirás tú Y por aquí vamos a colocar La pequeña Pipu 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 Que es la clave Vamos a colocar Por aquí Tanto un veneno Como un tronquito El chispitas Por ahí Va a pegar su disparo Mi ariete Se va a aturdir Lo van a reventar Y por aquí otra mosquetera Tengo que colocar El chispitas Va a disparar a esqueletitos Por aquí Mi mosquetera sigue avanzando Cinco segundos Cuatro Tres Dos Pipu pipu Ay perdemos Se me ríe Los gatitos Como Dales nunca terminan siéndolo Yo no entiendo por qué son tan mala gente Pero bueno Hemos perdido Y dirás Benny justo has perdido Porque has troleado Y te has cambiado este mazo Con recolector No Hemos perdido Porque el matchmaking De Clash Royale Es un poquitito troll Y nos ha vacilado Vale Entonces Vamos a hacer un pequeño cambio En el mazo Y es que considero Que el veneno El veneno Es fácilmente sustituible Por los esbirros Que encima ciclan más veloz Así que aquí me tiene Ay no No lo he cambiado En el mazo de torneo real Soy bobo Claro porque Voy con veneno Claro Es que Bueno en fin No pienso chicos No pienso Bueno Buena suerte para este señor Y efectivamente Se confirma la teoría De que cuanto más Pocho Cuanto más flojo Cuanto más lamentable Es tu perfil Más peligroso eres Si así funciona Clash Royale chicos Efectivamente La gente que tiene Como el banner feo Mal colocado Y tal Son los peores Así que bueno Minero más veneno Seguramente de comienzo Y de momento Yo tan solo voy a plantar Mi recolector Porque no tengo necesidad De hacer absolutamente Nada más Y va a ser un globito Vale 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 A ver Es interesante jugar Contra globo La verdad Me hubiera gustado Hacer el cambio Que se supone Que querría haber hecho Para esta partida Que era el de colocar En lugar del veneno Los esbirros Pero Ahí le voy Vale Ahí le voy Vamos a empezar Con la pipupipo Del lado contrario Simplemente porque Deduzco que al ser globo Puede llegar a ser mazo Con sabueso de lava Y sabemos que si es sabueso de lava Es muy pero que muy probable Que disponga de Bueno De cositas ¿No? Entonces Voy a empezar Por aquí Con mi próximo recolector Y tu estarás pensando Beni Y esta ubicación De recolector Tan poderosa ¿De dónde te la has sacado? Bueno De debajo de la manga Vale Entonces La mosquetera Tiene que llegar por aquí Para tanquearse a los dragones Y tan solo se está tanqueando a uno Pero es para que quede con vida Para así acompañar al ariete Entonces Su minero Tiene que llegar en defensa Por aquí Mi pipupipu Para el ataque Y en principio La pipupipu Debería de ganarle El challenge al minero ¿No? Si no yo estaría un poco triste A ver Pipupipu Suban a la pipupipu Por favor Buffenla Se lo pido Supercell Vale Vamos a empezar por aquí Tranquilamente Con esqueletitos Para defender al señorito Dragoncito Y en caso de ver Unas flechitas Pues obviamente Le coloco mosquetera Y me quedo más a gusto Que un arbusto Pero parece que no vaya a ser necesario Entonces Creo que es un gran momento Para colocar la peca Y también creo que es un gran momento Para que el rival meta Bárbaros junto al globo Para generar presión Aunque parece que por el momento Se va a calmar un poquito ¿No? Entonces Empezamos por aquí Con la mosquetera Y yo sé que ese sabueso de lava No lo puedo defender No voy a cometer el error De gastarme por ahí la mosquetera Porque ando más que consciente De que simplemente Porque acompaña con globo Yo ya no tengo nada que hacer por ahí Entonces Vamos a gastar por aquí la bandida Para que sus bárbaros Se vean forzados a aparecer Del lado contrario Y en este caso Disponemos de la mosquetera A tope Para ir al ataque Va a aparecer por ahí Un dragoncito En compañía de barbaritos Y a ver El resultado final No sé cómo tomarlo Si para bien o para mal Así que nada Vamos a colocar por aquí Un arietito Para continuar con la presión Extra loca Y ya veis que el globito A priori no debería ser Muy problemático Mi pipupipo Por encima sigue avanzando Y reventando la torre Y estamos viendo Que la defensa Muy pero que muy muy bien Ha concluido Entonces por aquí Un veneno Siempre viene bastante correcto Y lo que voy a hacer En este caso Es plantar un recolector Si recolector Porque se ha gastado ya su globo Entonces sin globo Como que tampoco puede hacer La gran cosa en ataque ¿Verdad? Por aquí el tronco A nadie nunca le viene mal Y fíjate que voy a acompañar Con pipupipu Para hacer que si te distraes Pues esta te pega en la torre Y te gane la partida Creo que voy a tener que utilizar Aquí un veneno Ya que si no Defender esto No va a ser tan sencillo Y fíjate que veneno Tan acertado Que impacta sobre dragones Y un montón de cosas Que el rival Nos quería tirar para molestar Entonces ahora si Es el momento de colocar A la peca desde la zona De bien adelante Por supuestísimo Que acompañar con un ariete De batalla en la parte De en medio E inclusive utilizar El bueno del tronquito Para intentar hacer Que la presión sea más Y más tediosa Entonces el veneno Como siempre llega Fíjate que en el momento Que te quedes sin tropas terrestres Yo voy a aprovechar Para meter la pipupipu Y que esta vaya por tu torre Y es que le vamos a ganar Solo con una carta aérea Una Imagínate si hubiera tenido Esbirros Y hubiera reventado Vale entonces Viendo que efectivamente El mazo de peca sirve Voy a proceder A hacer el cambio Que tenía previsto Que era el de veneno Por esbirros Vale Entonces ahora Es invencible No veneno Beni Pero yo creo que no Si Ahora es invencible Vale El pequeño bache Que ha habido en el video Es porque ningún video Tiene que ser perfecto Siempre tiene que haber una derrota Para que tu te des cuenta De que en Clash Royale Lo más importante No es el mazo Sino que el jugador Entonces cuando el jugador falla El mazo no importa Porque lo que ha fallado Es el jugador ¿Qué te quiero decir con esto? Nada Que le des un like al video Así que bueno Vamos a empezar con un tronquito Una lapidita Y más que seguramente Contra un feo mazo Con cementerio ¿Por qué no me gustan Los mazos de cementerio? Porque justo me he quitado el veneno De verdad Clash Royale Deja de hacerlo tan evidente O sea No me puedo creer Que justamente me quite Antes el mago eléctrico Y pum Ay que casualidad Me aparece un chispitas Esta vez me quito el veneno Ay que casualidad Un cementerio Venga Clash Royale Un poquito menos evidente ¿Vale? Entonces bueno Vamos a empezar por suerte Siendo capaces de defender Bastante correctamente Pero bueno Una miseria de partida De hecho no la vais a ver No vais a ver esta partida Donde os voy a resumir Que lo único que ha pasado Es que este tío Me ha tirado lápidas Y verdugos Y ya está He tomado la sabia decisión De que para la última partida Voy a regresar al pecarite Normal y corriente Porque a ver A mi ya me estaba pareciendo Demasiado troll Que mira Me quito el mago eléctrico Chispitas Me quito el veneno Mazo de cementerio Me pongo solo mosquetra En el mazo de aire Lava O sea A ver Por favor Vamos a hacerlo un poco menos evidente Que la royal Vale Vamos a empezar contra un señorito Que de primeras Tiene tanto rompemuros Como flechas Pero no os preocupéis Porque lo de las flechas Yo diría que es normal Principalmente porque Se habrá equivocado Y pensará que está jugando en copas Y que se tiene que enfrentar A lanzafogos Ya sabéis que las flechas Se han vuelto una carta Super popular Principalmente por ese Ese motivo Pero como carta No son la gran cosa En el momento ¿No? Así que bueno Vamos a ver como la reina arquera Se ultea Y por aquí va a tener que aparecer Mi señorita Doña Pequita Para quitarnos Tantos problemas que tenemos En la vida De forma momentánea Por aquí voy a colocar al mago Y la verdad Estoy triste Porque me va a aparecer Un mega caballero Que me va a aplastar la cabeza Y no me hace gracia Porque también me va a aplastar al mago Pero bueno El mega caballero Que por suerte No está golpeando al mago eléctrico Y de hecho lo está haciendo tan mal Que va a morirse Va a morirse Y me va a dejar incluso el exil Para colocar aquí un ariete Que oye No sé que tan interesante Resulte este ariete Pero creo que es Bueno colocarlo Así que bien Colocamos también una pequeña pipupipu Para que la presión No se detenga Y por aquí con descarga Tan tranquilamente Finiquitamos a los dos rompemuros Y hacemos que la pipupipu Conecte a la torre Y no solo eso Sino que encima Que la tumbe O sea Vale Si hay una moraleja Que me queda clara En este vídeo Es que Jugad el peca normal ¿Vale? El de recolector Vamos a olvidarlo Vamos a hacer como que Ha sido un intento De crear un mazo nuevo Y tal Pero No que no ha salido bien Así que bueno Va a empezar con su reinona Yo obviamente Le voy a intentar generar Un poquito de molestia Con mi fantasma Porque a la mínima Que el fantasma La golpee Pues no sé Una o dos veces Esta reina Ya no sirve para nada ¿Vale? Si la golpeamos con bola Entonces voy a utilizar Por aquí a mi peca Principalmente Porque no deseo Que este principito Me conecte con carga Y ya veis que Estamos tratando De liquidar Todo lo mejor posible Y de hecho Pues ha salido muy bien Así que nada El fantasmico Aún por encima Va a quedar con vida Con un pedo de vida Oye Va a quedar con vida Y su mega caballero Va a ser el que tenga Que aparecer desde atrás Voy a hacer que por aquí Gaste sus flechas Porque la verdad es que Me dan igual sus flechas Y no sé Quiero que se gaste elixir Y por supuestísimo Que vamos a colocar por aquí Tanto al pipu pipu Como al amiguito maguito Entonces La pipu pipu Se muere El maguito empieza a defender Y por aquí con descarga Me voy a ayudar Ya veis que el mega caballero Y la pipu pipu Se han distraído demasiado Así que no han llegado a nada Y que el rival Lo tiene demasiado difícil Para remontar Pero no me voy a confiar Por aquí meto es birrito Su mega caballero Tiene que aparecer al puente Y en este caso Parece que ni siquiera Hay presupuesto Para mega caballero Vamos a utilizar un ariete De batalla Para defendernos Y fíjate que ese lado Ya está cubierto Por aquí con la pequita Defendemos súper fácilmente Al mega caballero Tanto que es conter directo Por si acaso Coloca aquí un mago límico Para dañar del todo A la pipu pipu Y que no quede Ni un segundo más Viva en el campo de batalla Hacemos incluso Más presión en el medio Para que Pues sea más molesto Y más complicado De que nos ataque Y terminamos por ganar Pecariete Funciona Está demostrado Pecariete con recolector Quizá tiene un par de cadencias Vale a ver Yo voy a decir Que es por culpa del matchmaking Y que el mazo No estaba tan mal pensado Pero bueno Pasos que cosan Entonces Por aquí es que voy a ir terminando El vídeo Con un 17 a 2 en el torneo He de decir Que las dos derrotas Que he tenido han sido Con el mazo de recolector Y hay que decir Hay que decir Que ha sido contra Bastante counter Pero no es excusa Aunque ya lo he puesto como excusa Si te ha gustado Deja un like Suscríbete Y ahora sí Nos vemos La próxima Adiós